Bueno, buenas tardes, espero que hayan disfrutado un rico té. Lo mío es decirles que soy también diputado por el pueblo, el pueblo de Piragüena. Decirles que el diputado por el pueblo es la persona que tiene que representar a todos los piragüenenses y ser el nexo entre el intendente y la provincia, para poder agilizar muchas cosas que por ahí el intendente se le escapan, a conseguir cosas que el Intendente no puede estar en Río Gallegos todos los días, comentándolas. Si mi función va a ser esa, representarlo a todos ustedes, al Intendente, a los concejales, para hacer ese hecho, que ustedes puedan llegar al Intendente de una forma más rápida y puedan dar las soluciones que todos queremos, que este pueblo siga creciendo y que todos puedan tener la posibilidad de estudiar, de trabajar y que Piedra Buena sea un pueblo distinto como lo es. Así que pedirles que voten a la lista de Ebra como concejal, con también a esta Ana, que es constituyente de otra lista de concejales, bueno, tenemos cinco listas de concejales. En este caso, nos está sacando de Ebra, entonces pedirles por Ebra, que acompañen a Pepe, a nuestro Intendente, por cuatro años más, que Piedra Buena sea creciendo y que me acompañen a mí como diputado. Gracias. Gracias. Como sepan que por ahí muchos no me conocen, en la gestión todavía, decirles que yo voy a trabajar mucho, que soy un chico de este pueblo, un chico que siempre empezó a hacer esto, que siempre traté de prepararme para hacer esto, y decirles que lo voy a hacer con la mejor voluntad, con todo mi esfuerzo, y que si ustedes me apoyan el 23 de octubre, voy a ser el mejor representante para ustedes. Gracias. Gracias.